No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar No puedo decirte nada que tú no sepas Tan solo puedo quedarme como un idiota Pensando en cosas que me provoca Hacer contigo el ni las pérdidas No puedo gritar, no puedo exigir No puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada, tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada y lo sabes todo Que me derrites de tantos modos Dime pa' dónde vas con mi vida Carito, el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito, esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Se fue complicando la situación Y no hay que olvidarse que al corazón No puedes decir de todo menos mentiras Que vivas